Para multiplicar una fracción por un número, primero se ve si es que alguno de arriba se simplifica con el de abajo. En este caso, de los de arriba, el 6 con el 4, porque los dos tienen mitad. Mitad de 6 es 3 y abajo la mitad de 4, 2. Ahora sí, como ya ninguno de arriba se simplifica con el 2, multiplicamos los de arriba. 3 por 3, 9. ¿Qué quedó abajo? Solamente 2. Y listo, 9 medios.